2 2 1 2 2 3 4 6 8 9 10 11 11 11 12 12 12 13 15 16 22 22 23 23 23 23 Sí, el biscuit, eh, it's alright. El bueno es el de church. Pero tú sabes que aquí, acá en donde yo vivo, los biscuits de church no son igual que los de puertas. Sí, son de... Hay que pedirle vacación del género, a ver, hay la church. Aprender el agua, es como que ya, estoy dando calorcito. Yo creo que... Vamos para el Sumlake. No, no para el Sumlake, es que estoy bregando con él. Me paro un segundo y ese trepo en la silla seguido. Eso le parece a él súper gracioso. Para ir, después para el Sumlake. Nada, nada. Yo voy a caer en ese mismo edificio que tú me alcaste. Ahí va, pero... Buñata, me comí la pared. Perfecto, tengo una River Tech. No hay que iré. Estoy haciendo fuego, amigos. Reload. Estoy bajo. Hasta ahí. Puzzle, cerca. Contacto. Listo, ahí está. No sé dónde se me va. Listo, no sé dónde están. Listo, no sé dónde están. No sé dónde están. Pero ya está... Listo, está ahí en. Dios, está ahí en el suerte. ¿Qué? No sé cómo está ahí. ¡No sé cómo está tych! ¡No sé cómo está listo! ¡Estos! ¡Vale a lo iber, carajo! ¡Vale a lo iber, carajo! ¡Le di en la piña con la de muerte! ¡Jajaja! ¿Eso supone que se muriera es un headshot técnicamente? ¡No! ¡Dá, hombre! ¡Vamos a cambiar los bateríacos! Ok No, para este cristiano era... ...de vacaciones, brother Claro, ahorita estoy justo jugando con unos gringos Me llevé a 3 Y los cabrones se pusieron a lutear Sabiendo que había más gente en... ...en el sitio Los sentados que son ... Ya, estoy listo para esto 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 ¿Estamos listos? ¡Estamos listos! ¡Nos vamos a destruir todos nuestros enemigos! Creo que! 006 Introduciendo ti micros champion Just a step in the right direction bambú ya para ahí que vamos ahora estamos hablando, hagamos esto Yo lo sé, ya me di de cuenta, el disparadero que se joda, que he dicho que, déjase a los que saben jugar. Si te dan yo un master, me lo tienes que pasar a mi. Ok, tengo una 20-20, estoy durísimo. Ahora es que hay vida, de las grandes para que la cojan. Dame la Devotion esta. Voy para eso. Es para que ustedes cojan vida, que ustedes no se pueden curar como ellos. Si, alguien tiene que sacar a ese nuevo Kill Leader, son demasiado cocidos. Me la cojo a bala. Bella bala. Me la cojo a bala. Me la cojo a bala. ¡Energy Ammo! ¡Energy Ammo! ¡Energy Ammo! ¡Oh, me falta el turbo a alguien! ¿A alguien le hace falta? ¡Este! ¡Yo lo tengo! Me lo piden a alguien ahorita Deja ver... ¡Ay! Un poco falle el Zip-Line otra vez Me subo al otro lado Pero hay un acelerator Si ven esas cosas de armadizo El acelerator es No hay problema Me aviso No hay problema No hay problema ¡Oh! Si no hay que falle yo lo deje ahí Es que yo vi Yo lo cogí pero pasa que me falta la problema Ya no hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Encuentro de la hora Aquí nadie viene ustedes tienen que venir para acá cogemelo, cogemelo tengo el magazine violeta el de ustedes el de la heavy mira, aquí hay uno también vas a coger aquel o no? necesito que coja esta no, yo no voy para allá usted tiene que venir para donde yo estoy coge los puñetados viste lo que te dije? que si dejas ahí es pegarlo lo coge como quieras vea, apágalo para mi con ese que tengo voy como viste? yo lo digo para que tu fanaticada tu fanaticada que te esta escuchando ganador todavía pero cuando tu tienes 150 megas me voy a querer darle el uso que me paga verdad que si? por eso es que yo la hago que carajo va a estar jugando si no me va a dar un teleno uso en internet trabajamos por eso que carajo ya dobro casi porque puedo no se si tu tengas que jugar en internet pero yo tengo que carajo cabrón en serio tu quieres hablar de we de internet conmigo? yo no quiero ser un guaradizo yo tengo un giga en mi casa te he probado hostica esta en mi casa si exacto osea Si yo quiero, puedo hacer broscar tambien Si cabrón, y tal vez tenga algo ya de broscar No, verdad que no No, yo lo que estoy diciendo Es que nadie está diciendo eso No sea ridículo Lo que yo dije fue el abanico Nadie dijo lo de broscar, odio, ridículo Estabas hablando, la mierda que estabas hablando Te la jude a boca, ya, de teoría hablando lo mismo Si yo a broscar, a broscar Si yo no me he dicho cabrón Nadie dijo broscar No, ahora me vengas a hacerte la vicina cabrón Porque estas de jude a jodiendo Que si no se broscar Vale, el odio el problema que uno da broscar ¿Y qué le pasa a este jude a mi madre cabrón? ¿Y de dónde tú sacas estos amigos tuyos? El name bicho cabrón Nadie dijo nada de broscar Estabas hablando que si ha, para tus fanaticadas Si yo jodiendo, si yo jodiendo Recuerda jodida mierda con el broscar Y la suesta cabrón, al broscar no tiene un gigan O sea, el name bicho Cabrón, sabes muy bien No te vayas a ignorar Que tú sabes muy bien que estas jodiendo ahorita No jodas más con el broscar cabrón, juegue y ya Cabrón Es ridículo Mucho jode cabrón ¿Está agarado de importar tu actuación o no? Cabrón, ¿qué? No es ridículo No es ridículo Tú te vayas a jodiendo cabrón en vez de estar jugando Ya no importa tirón Vamos a dar la voy ya No es ridículo No es ridículo No es ridículo Yo no entiendo ¿Dónde tú sabes que esta gente es tan sensible? Cabrón Sigue jodiendo cabrón lo mismo que si el broscar Que si el broscar Mira cabrón Mucho jode Nadie dijo el broscar No cabrón Ahora no lo dice el cabrón Que cojones Yo lo que dije es que tenia un alboroto ahí del abanico que lo bajara Porque me molestaba a la gente que lo esta viendo el broscar cabrón Lo estoy haciendo para ayudarte, jodio es ridículo No gracias por ayudarme Cabrón Ahora esa es la víctima, que cojones Nadie se esta haciendo la víctima Todos los broscar Los amigos dije que el abanico es exacto Que se escuchaba duro Exacto Y que lo bajaron para que no molestara a la gente que esta viendo tu música Yo cabrón que mucho jode con el broscar Noo eso yo lo escuché cabrón No te agarrón Iban no te agarras cabrón No te agarras cabrón 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 ya Yo creo que va a llorar eh No te agarras cabrón Seguro Y yo lo que tenia que hacer No hay tres Edmundo El que esta peleando No le derecha no le izquierda Demeo una Oh shit Iban 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 Corre Coda uno ahí Iban Coda uno Queda uno solo Creo Sí. ¿Qué fue, papi? Sí, yo sé el broadcast de este que nos está molestando, es lo que pasa. Si yo dije que iba a participar. Yo te entiendo, yo le dije que yo iba a participar porque yo no estoy hablando ni el del broadcast. Eso es lo que yo no entiendo. Si yo acepté para que saliera mi audio. Él te previene. Cuando tenga el video, no me quita la tiras. Se dispararon, se dispararon. El tiro vino de allá. No lo vi, se ve bien el tiro. Aquí. Por aquí. Están en la cueva. No, en la cueva no. Están en la cueva. Están en la cueva. No, en la cueva. No, en la cueva. No, en la cueva. No tengo para curarme el tiro. Por aquí viene uno que está escuchando los pasos. Ya lo he dejado en un momento en mi vida. Cablo, cabrón, chico, que jodiendo. A la madre, yo no sé dónde... Yo no sé dónde carajo mi personal saca una puta granada, cabrón. Ellos vinieron de la cueva. ¿Qué fue, baby? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo busco el mixer tuyo para hacerle download, para grabar la discusión que tuvimos? ¿Tienes el boca, cabrón? Para ponerla en YouTube. ¿Tienes el boca? ¿Tienes el boca? Claro. Pues, cabrón, si tienes Evo, lógicamente entra a mi profile y entra ya. No, pero lo voy a buscar de la computadora. O sea, por eso necesito que me digas el user tuyo. Cabrón, si tú tienes Evo, sabes que no hay que hacer broadcast. Te aparece... No sé, cabrón. No sé, porque yo no tengo el mismo user del mixer que el de Evo. Que el de Evo. Que el de Evo. Aparece un poquito que este es, claro. ¿Será que es... Lime a mi la ingresa ahí. Me gustó, a ver. No sé, cabrón. No sé... No sé, cabrón. No sé. Me gustó, cabrón. Te tengo que cambiar ese tampón porque ya está hasta último. Ya está bien sensible. Es que cabrón, yo creo que mi voz de mi voz no cansa como la tuya, cabrón. Llevo ni cinco ni diez minutos aquí cabrón y tú vayas y ahí estoy como yo estoy cabrón muy loco. Cabrón. Y yo jodos con cojones. Y yo, yo jodo con colegas, a ver este cabrón se irrita cabrón. Mi maestro es a mi everywhere. Si, cabrón, la donde de este cabrón es peor que la de ahí. Tío, fueron supereras, eso era mi superpoder. No cabrón, no cabrón. Eres maricón, cabrón. Mi superpoder es ser un superwellebicho. Ese es mi superpoder. Mira, no me deja para irte fresco, eh? WTF? Un carajo de regal a ti, cabrón, cuesta jodo diabo. Ahí está. Mi mamá, XX36. Mi amor, cabrón. No, no, no. Ese es mi superpoder, que fuera un superhéroe. Coño, coñeta. Lo quiero academia contigo, de verdad que sí. Si, yo saco a la gente por el techo. Pero no lo tomes jamás, cabrón. Yo jodo, yo jodo con cojones, pero coño. La cuestión fue que tu te agitaste por algo que yo no dije. Lo que pasa es que hay un momento que es como que tu usas algo y es como que lo repites. Como que coño cabrón, hay un momento que uno para cabrón. Lo que pasó fue que tu te agitaste por algo que yo no dije. No cabrón, porque repites lo mismo. O sea, me son los mismos temas, los mismos temas. Los mismos temas, cabrón, ya. Yo lo que dije fue que la bandido molestaba a la gente que te estaba viendo. Es que estás hablando de lo mismo, vuelve y monta el mismo tema. El mismo tema y yo como que intenta que no jugar. Tu se calla, cabrón. Mira ahora los meter, cabrón. No se decide, cabrón. Ese es el man, cabrón. Seguir jodiendo con los mismos hasta que se saquen por el techo. Ya le quiero ganar, ya le vamos a ganar por favor. Está difícil, está difícil contigo Camel. Ya tenemos un handicap ahí con tenerte en el equipo. Tengo un magasín violeta ahí para la heavy, porque no necesito. Atención, hay un nuevo kill leader. Yiii, chooo. Ya, ya, ya. Ya, ya lo añadí. Deja ver, mira, tengas quien me será abierto, te voy a dar palo, para que no digas. Está genial. Atención, el kill leader ha sido eliminado. Si pudiera suscribir, me suscribir. Cabrón, porque no haces broadcast. Ya haces cop conmigo. Ah, no, porque no tengo el cerro. Fui en mi cuarto. Yo hacía broadcast antes. Yo tengo un canal de YouTube, cabrón. Bien, bien mediocre. No es como que tienes que tener algo por tener. Yo lo tengo ahí por simplemente para grabar. Para que se yo, siempre. No, no, eso es lo que yo hacía. Como nadie veía mi broadcast, yo... Lo usó para grabar en realidad. Lo hacía y lo grababa. Y lo metí en YouTube. Y lo subí a YouTube. Yo lo tengo grabado. Pico la parte que me interesa y la pongo en... Y la pongo en YouTube. Y jodemos con eso. A ver si hacía lo que yo hacía. Pero... Como bien, qué sé yo. Como tengo el cuarto así... Desde que... Ya estoy en el cuarto. No diga, a veces... El recorder ese no... No te coge todo lo que tú quieras. Tienen heavy... Tienen heavy huevo. Un detesto violeta. Cuando tú termines aquí. ¿Tienes especial принимando? Tiene este! No, no, ya qué gara estamos aquí, estamos aquí. Y too.. Lo voy a poner en mi YouTube. De la pelea que tuve en... Igual ayer... Era ese win man caras. Vince man. Estaba haciendo streaming. Iban... Ah tú estabas verdad, Iván tú estabas ayer. Este estaba haciendo streaming y... y vino mi esposa a darme aquí y a gritarme. Y eso salió por el streaming de él me imagino. Ahí está. Yo me voy después de esta. Vengo más tarde. Más tarde jugando entonces. Y espero que acá también ya se le vaya. El juego es el mío. Si te gusta... ¿Cómo es que se llama este trick? Iván, ¿tú no tienes el teléfono? Si te gusta... ¿Cómo es que se llama este trick? Ivan, ¿tú no tienes el teléfono? ¿Tú no tienes el teléfono de él? Mándate este trick. Hay una aplicación que se llama Clutch. La puedes bajar para el celular. Y los mismos videos que tú grabas en el Xbox te salen en esa aplicación y es más fácil de ahí compartirlo cuando tienes que hacerle download. Si te interesa. Yo la bajé el otro día. No te voy a agregar pero voy a checar eso. No, no me tienes que agregar. No, no me tienes que agregar. Pero si quieres... De buena... de amistad me agreguen yo. Yo le doy like a tu video para que tengas fanaticado. Yo sé lo difícil que eres ser... Tú tienes amigos, cabrón. Bien poquito. Tengo bien poquitos amigos. De hecho, tengo... Tengo un amigo que me dejó... Me dejó de hablar como por dos años casi y ahora es que me está volviendo a hablar y estamos... Estamos haciendo consuling de pareja. Porque... Ahí tiré un Kerr Packet. No hay problema, hace falta. El Kerr Packet, mira hay problema hay problema. El Kerr Packet. El Percho de violeta. ¿Tú tenías azul o no? ¿Tenías pecho azul o no? Creo que no. Está aquí, en esta casa. Quiero la Speedfire este. Ahí, a tu que ti. No sé. No sé, porque tengo... Yo la cojo. Tengo dos... R99. Es que la problem me gustaba. Ustedes tienen... Light... Light weapon. Tengo un magazine violera. No sé si ustedes lo quieren. Mierda, que llegue la mujer con Popeye. Tengo hambre. Eso voy yo. Estoy aquí comiendo. Ustedes están cranky. Yo soy igual. Si yo no como, yo me pongo... Si yo no como y no bebo café. Me pongo cranky, pero carajo, que discuto conmigo mismo. No, yo estoy adicto al café desde... Tengo que beber el café desde aquí. Eso es lo único que me mantenía feliz ahí en el Granifero. Tengo que beber café desde aquí. Sé conmigo. Niño. Mierda, me están muriendo. Todos están ustedes vengan pa' acá que voy a tirar de todo tipo. Ahí están están muy lejos. Tienen para curarse o no me necesitan Allí van, cabrón Yo pensaba que tú tenías más tacto Qué buen amigo No, sí, yo me estoy curando Qué estúpido soy Bueno, me estoy curando en el mismo borde del círculo En vez de entrar ¿Por qué estos se fueron por ese lado? Yo voy para allá adentro, ahí está Yo voy para ahí Yo voy para allá Yo voy para allá Yo voy para allá Unscobe al deslizar no les haces parit Llegaré a la casa, ahí puede llegar gente Y después el rey puta madre a la carpa esta necesitan pegarle en la mitad di lo que de verdad piensa necesito porque yo no confio mucho en este triquetal como que no dale coge lo serio es el final ya si llegan de carepackers para cogerle esto violero si a la muerte te agrego de verdad jajajajajajaj no si tu me agregas amigo yo prometo no voy a decir una mentira porque la he callado mejor Iba a prometer que no iba a seguir jodiendo, pero sé que eso es casi imposible para mí. Yo no voy a nadie. ¿Ves que recibieron gente allá? ¿Escucharon el sonido? ¿Dónde? Vamos allá, vamos allá. Ahí están tirando. Creo que es para la cueva. Hay que aprovechar ahora, es el que se maten y matarlos a ellos. Solamente tenemos cuatro granadas. Dale, dale, dale. ¡Bamboose! ¿Vamos por el otro lado o nos vamos por ahí? Vamos por acá. Ya me despegué. Vamos por el lado o no. Vamos por el lado o no. Vamos por el lado o no. Me mataron. Vamos a ir corriendo. Vamos por el otro lado. Voy a subir aquí, al... al tower a este amiral. Aquí, aquí, aquí. ¡Vaya! A ver, a ver, a ver! Estoy pegando, a ver, estoy pegando... Wow, pabrón, ni un tiro, zumba, en todo el juego. Mira, mira, ni un tiro, cabrón. Nada, cabrón, mira. Completamente de vacaciones. Ya, cabrón. Tengo todo el machín haciendo un carajo, el final para ganar. Oye, tiré dos care package, por lo menos. Llegó. No me voy hasta que no me pida el flash away. Mira, cabrón, ¿dónde he carado? ¿Dónde he carado está? No me lo damos, mamá. Vengo ahorita, voy a comer. Ya, cabrón. Un poquín pobella. No, no, puñeta.